¡Suscríbete al canal! 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 acabas poniendo que la Gina y otro rechazó, pero que acaban de hacerlo juntos, en verdad con el subnormal y nada la verdad que en principio el cual es una Kane que no tiene esa atracción hacia Kane, no la tienen una que rompe corazones, pero que le gusta su forma de actuar le gusta como es ella actuando y como actriz con lo cual de cierta manera es un rechazo, pero pero hay esperanzas que a Kane pueda lograr enamorar a Aqua hay esperanzas así que pues pues nada mientras, Aqua se va a hablar con el otro con el director, me acaba diciendo que es muy bien trabajo, lo has hecho genial y tal te mereces tu recompensa a lo cual dice, la semana que viene estás libre, te invito a comer y te cuento cosas de ahí y el otro director al que manipuló a Aqua para conseguir las imágenes pues me acaba diciendo de que a los demás de que no se enfiende la gente muy buena y tal o de estas parejas que a veces lo usan para manipular y tal así que tengan cuidado y tal y pues nada aviso para pobre Akane pero nosotros mientras esté con Aqua somos felices aunque sea una manipulación doloroso pero somos felices de que no sé qué y Akane esté feliz y nada se acabó el capítulo la verdad nos dejó con todo el suspense de qué le va a decir qué le va a contar de ahí y qué más vamos a descubrir para seguir avanzando ¡ah! y me olvidé de decir es verdad lo mejor fue claro me olvidé de lo mejor al final se acaban yendo los tres ahí tanto el músico como Ina pero no cuatro vientos Ina el músico Akane se van por un lado en taxi y Meng como vive cerca se va con Aqua caminando así que pues nada aquí acá contando de que ella le ha gustado la actuación del programa le ha gustado está genial y que básicamente le da pena despedirse a todos aquí le ha contado un secreto que queda entre ellos y nosotros que acaba diciendo de que ella se había postulado en un principio hace tiempo cuando empezó como Idol pero por unas circunstancias que desconocemos y que tampoco quería contarnos Meng que ya descubriremos seguramente más adelante o eso espero nos cuenta de que por unas circunstancias lo dejó y por eso se metió el mundo de T-Stalker y de VTuber no de Youtube mejor dicho en nuestra realidad es VTuber así que pues pues nada y acá aquí pues como un mastón te fierro fierro 80 de hierro pues nuestro gran acual acaba diciendo de que no te y si te digo para meterte en el grupo de Idol de Ichigo Productions en el grupo de Bikomachi en el nuevo Bikomachi para que te formes y seas Idol y claro aquí se queda con una cara nuestra nuestra querida Meng de impacto que se veía muy linda la verdad se le veía muy linda a Meng y perdón por lo que suena es la puta botella de mierda que es que estoy poniendo esto bien mientras hablo se veía muy linda como decía nuestra querida Meng muy lindísima se la veía y pues toca momento de si va a aceptarme o no pero por ahora la oferta está hecha está feliz ella así que veremos que va a desembocar todo esto eso sí fue ahí sí o sí acabó el capítulo ahí en la mejor parte así que nada veremos que nos va a traer el capítulo número 9 que es a lo que vamos a ver vamos a traducirlo que por el título ya veo que se va a llamar Bikomachi vamos por el título ya veo que se llama Bikomachi vale Bikomachi Meng que originalmente soñaba con convertirse en idol popular y conocida sin problema de control todavía es perfecta como nueva integrante de Bikomachi pero tiene cierto tiene un pequeño secreto a ver yo lo dije nada la gente que ha estado atentado al opening pues se da cuenta de que en el opening cuando salía en el escenario y lo dije en directo de hecho y lo vuelvo a repetir cuando salía y sale muchas cosas ahí de spoilers pero bueno como digo en el opening cuando vemos que ahí va a subir al final del opening ahí sube al escenario vemos obviamente a Kana y a Men con Ruby a ver tampoco había que ser un genio de que quien se iba a ser ya de hecho lo dije en el primer capítulo creo en los primeros capítulos que salió el opening dije eh aquí salen las que van a ser idols y ya está así que venga vamos con las imágenes a ver que nos traen las imágenes no me digas que vamos a ver otra teñida de pelos por favor por favor hostia vuelve la la nueva que ha estudiado en 3.0 a ver empezaremos aquí a Ruby como muy feliz contenta aquí con men mirala mirala las dos que bien se llevan la 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 okazan sacho está ahí y te vamos a liar una padre que no es consciente mamá eh Ruby y no veo que estoy en 3.0 están sorprendidos o sea la modelo están sorprendidas asustadas por algo que han visto algo ha pasado o no se enfoca luego ahora vemos aquí a Kana recibiendo agua de quien no sabemos porque están en los entrenamientos de idol pero vemos que está recibiendo agua de alguien y vemos aquí oh dios mío me recuerda el pimiento este bueno el brócoli era de la de la de las idols estas de la del brócoli la del baile del brócoli tío eh vale vemos con el pimiento aquí a Kana chiquita vale es que no se me acuerdo de la magia decir vale así que un poco va a decir vamos a ver el avance hoy no le da muy bien sos muy listo vamos a ver el avance a ver que nos trae y que hace disfrutarlo si me carga mejor todavía relájate todavía no te da que te relaje a ver que ahora lo pongo no seas impaciente youtube por favor cuando quiero que seas más rápido vas como tu madre en fin disfruta el avance lo comentamos y ahora vemos que nos trae el capítulo número 9 para el miércoles y gracias por que aparezca mermen a ver como lo digo esto porque no sabía que no a ver entiendo que sigue sucediendo la historia ahora ya en el grupo de Bicomachi en formar a Ai como idol digo a Rubi como idol pero quiero que aparezca Cane en fin vamos a ver que nos dice el avance para empezar vemos aquí a Meng en el grupo Rubi dándole ánimo en plan de bienvenida a nuestro duro infierno Meng con con Aqua Rubi motivada aquí con Meng con Admi que van a hacer buenas amigas y van a manipular a Meng o al menos Rubi para que se acerque a no sé por qué Cana chiquita haciendo anuncio Broccoli digo pimiento verde luego Aqua aquí dándole el agua que al final mira el Aqua le está dando el agua a Cana y parece que habrá los dos el recuerdo de Ai vivo en Rubi y aquí vemos aquí a las chicas practicando su nuevo baile vale pues imagino que los últimos capítulos 9, 10, 11 imagino o 9, 10 se va a centrar en Bikumachi y los últimos dos capítulos no tengo ni idea porque no he empezado a leer el manga aún lo siento vale no me maten pero bueno intentaré llegar a tiempo antes que acabe el anime que será el capítulo número 11 creo de hecho entonces puede que sean los tres capítulos ya lo que queda en Bikumachi puede ser no lo sé veremos así que nada más yo aquí lo dejo que nos trae el capítulo número 9 para el miércoles o sea para mañana y nos vemos hasta la próxima vamos a ver ¡Suscríbete!